Como un cielo de verano Como el trueno de un tambor Con la cara del murguista Cuando baja del camión Asomando por el túnel Dominando la emoción A la cancha a la celeste Al boliche de la esquina Cerca del televisor Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos Desde el cerro a Bella Unión Vamos Como dice el negro jefe Los de afuera son de palo Que comience la función Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos La de ayer y la de hoy Vamos Los campeones de los pibes Los botines del cincuenta Rock and roll y bandoneón Cuando juega un hueco en tres millones Corre las agujas Corre el corazón Corre el mundo y gira el balón Corre el pingo de la ilusión Como un augurio de aquella canción Vamos Uno, cuatro campeones De América y del mundo Vamos A Chaiti se muestra amor Vamos Que la historia está cantando Con el ritmo de la teca Con la fuerza de la unión Vamos, 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 vamos Vamos arriba a la celeste Vamos Con la pinta de un gordillo Vamos Con linaje de rebelde Sin bajar a la que es un bueno Con destino de campeón Asomando por el túnel Dominando la emoción A la calle a la celeste A las páginas de gloria Escalón por escalón Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos Desde el cerro de yunido Vamos Como dice el negro jefe Los de afuera son de palo Que comience la función Vamos, 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 vamos arriba Vamos arriba a la celeste Vamos La de ayer y la de hoy Vamos Que la copa está preciosa La tribuna la reclama Uruguay que no orinó Vamos, 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 vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba a la celeste Vamos Vamos, vamos, vamos Desde el cerro de la unión Vamos Vamos, 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 vamos arriba a la celeste Vamos, 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 vamos